Sobre todo para recomendar, con uno que es el Secretario de Turismo del Golfo, ¿comparte eso? Sí, por supuesto, buenos días a todos, creo que la información es fundamental en estos temas. Sabemos y somos conscientes de la temporada que hemos tenido, que nos ha afectado muchísimo. Y hoy, bueno, en forma conjunta, con Salud Ambiental, que han mostrado una buena predisposición, como lo hicieron durante toda la contingencia de este año, de este verano que pasó, estamos trabajando en lo que es la prevención, en informar a los prestadores turísticos, en informar a la gente que retransmite la información que tenemos respecto de Jantavirus. Y bueno, agradecido porque ellos puedan ser los que nos dan las herramientas para poder trabajar y desarrollar el turismo. En una charla previa que teníamos con Gabriel, él nos manifestaba, no existe un registro de un turista que se haya contagiado de Jantavirus. Entonces, esto es una información fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar hacia el exterior. Sabemos que mediáticamente el impacto es muy fuerte, sobre todo cuando hay cuestiones de vida en el medio, pero también sabemos que nosotros tenemos la posibilidad de mostrar la otra realidad que es la que tenemos, que se puede hacer turismo sin contraer la enfermedad. ¿Esta capacitación está orientada a quién? Se ha invitado todo el sector turístico privado del Bolsón y del Corredor de los Andes y también, bueno, nosotros hemos puesto a disposición todo el personal de la Secretaría de Turismo para que se capacite, para que esté informado y para que pueda transmitir con seguridad estos conceptos que Gabriel seguramente va a estar virtiendo en un rato más. Bueno, Talmón, buenos días, bienvenido también. Qué importante el cómo y el qué se informa, ¿no? Bueno, es la idea. El cómo y el qué parte siempre del conocimiento por todos los pobladores del Bolsón y en este caso por los prestadores de turismo que si ellos están bien seguros y saben sobre la temática, en primer lugar van a saber aplicar las medidas de prevención en su lugar de prestación turística, ya sea una cabaña, refugio, o cabalgata o similares. Entonces, cuando uno sabe del tema y ha aplicado todas las herramientas para prevenir, es muy fácil demostrar después que se puede vacacionar en forma muy tranquila a pesar de que seamos una zona endémica de jantavirus. Y la idea es esto acá, dar un servicio de calidad y seguro y poder seguir teniendo esta estadística que nos alegra mucho de ningún caso de un turista o alguien que hace una actividad de recreación, que podemos ser cualquiera de nosotros también viviendo acá, haciendo este tipo de actividades. Tenemos casos, por supuesto, muy pocos, un caso por año es el promedio, y generalmente siempre es a partir de una persona que hace una actividad laboral. Pero bueno, el aplicar todas las herramientas de prevención en los prestadores turísticos y saber del tema, también es después muy fácil transmitir esto acá cuando hacen las consultas de aquellas personas que dudan venir o no. Seguramente se van a vertir conceptos ya escuchados, pero nunca está de más volverlos a escuchar y sobre todo a los prestadores y a los que trabajan con la gente. Sí, hace años que uno viene trabajando en varias instancias con el turismo. O sea, uno trabaja con muchas instituciones, pero bueno, ahora nos convoca el turismo. Y la idea siempre fue, primero es trabajar sobre las medidas de prevención a aplicar en los prestadores turísticos, cómo preparar cada uno de esos lugares, y después, bueno, cómo salimos con información al turista o a aquella persona que va a hacer recreación. Es algo que siempre lo venimos haciendo por comunicados internos entre los prestadores y nosotros. En alguna oportunidad fue también en charla, o convocada por turismo o por nosotros. Hubo reuniones, varias oportunidades también con los refugieros. O sea, hubo muchas alternativas. Y bueno, esta es una más donde, bueno, a partir de la convocatoria de turismo acá del Bolsón, del municipio, los han convocado a una charla. Pero bueno, es algo que charlas, por notas o por lo que fuese, se viene trabajando hace años. Luis Sepúlveda, hay gente que se enoja con ustedes, con los periodistas, cuando se habla de jantavirus, dice están corriendo a los turistas. Pero, ¿qué le responde, por ejemplo, un cabañero, alguien que lo llama desde Buenos Aires o Comodoro, le pregunta, ¿hay jantavirus en el Bolsón? ¿Corre peligro, mi vida? Bueno, un poco el objetivo de esta reunión de hoy es capacitar a los prestadores turísticos y un poco en cuanto a la información, para que ellos se sientan capacitados de decir, bueno, que el jantavirus existe y que va a seguir existiendo porque los factores de riesgo en la comarca están. Con lo cual, si el prestador sabe transmitirle al turista las medidas preventivas que se tienen que aplicar, porque, como decía, es una enfermedad que existe, el rodador está, el virus está, y si se la sabe transmitir, el turista puede venir a disfrutar de la naturaleza como lo hacemos todos los habitantes del Bolsón y de la comarca andina, ¿no? Sí, Luis, y qué importante también poder determinar prontamente cuándo un caso es positivo para janta y cuándo no, y sobre todo ahora que Río Negro cuenta con, aquí en Bariloche, con una serie de protocolos importantes. Bueno, sí, o sea, desde el momento que nosotros con el equipo de salud y el referente de epidemiología, estamos en la sospecha de una persona con jantavirus, un caso sospechoso, desde ese momento nosotros salimos a actuar en terreno de la parte nuestra de salud ambiental para llegar a la familia y al resto de los posibles contactos y poder trabajar con las medidas de prevención para que no haya un posible segundo caso de jantavirus. Luis, le insisto en esto, los locales, los medios, los profesionales, tenemos que hablar de jantavirus todo el año, me parece, sobre todo las medidas de prevención, ¿no? Sí, correcto, es así, o sea, digamos, no hay una estacionalidad en el año marcada que pueda haber más jantavirus, porque como decía, el roedor está, el virus está, las condiciones ambientales para que el virus perdure están, o sea, de jantavirus se tiene que hablar durante todo el año apuntando a las distintas actividades que se hacen en la comarca. Hoy es el caso de prestadores turistas, por eso hemos elaborado este encuentro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, hasta aquí la palabra.